Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Amigos, tenemos que decir que Jorge Javier, ni corto ni perezoso hoy, se ha atrevido también a opinar sobre la operación que se ha hecho de Pechos Rocío Flores. Y además nos hace mucha gracia porque nos han encantado las palabras que ha utilizado. Ha dicho que la juventud de ahora está muy mal. La juventud de ahora no para de hacerse operaciones. Está obsesionada con ser lo que no es. Ha dicho que no entiende por qué motivo todos ahora mismo se quieren hacer operaciones, se quieren estar poniendo cosas que no entiende. Esa preocupación constante siempre ha dicho. Por ejemplo, esta chica, Rocío, pues es una chica objetivamente guapa. Sin embargo, se cree que ella, tanto como los jóvenes de su edad, en especial los que trabajan siempre en los focos, en televisión, tienen muchísima obsesión con su imagen y le lleva a estar constantemente preocupados por el físico, por el que dirán. Tienen que tener la cara perfecta, tienen que tener la boca perfecta, tienen que tener todo perfecto. Y nosotros decimos, Jorge Javier, cariño, es que tu casa no tiene espejo. Tú, que estás siempre hablando, siempre estás obsesionado con el físico. Tú, que estás siempre mirándote y diciéndote lo guapo que eres. Que eres bastante narcisista, por cierto. Estás siempre pensando en lo bonito que eres, lo guapo que eres, los novios que te van a salir. Siempre estás piropeándote a ti solo, no te hace falta en abuelas. Entonces, hijo, ¿por qué criticas tú una cosa que tú haces? No lo entendemos. O sea, no podemos llegar a entender que una persona ponga el grito en el cielo porque otra se ha hecho una operación estética cuando nos gustaría saber las clases de operaciones estéticas que tú llevas, las liposucciones que te habrás hecho y sobre todo todos los arreglos que te haces. Cuando te vas por ahí tus semanas esas que te vas de viaje y luego vuelves hecho un pincel, ¿por qué? Y esa obsesión que siempre estás haciéndote fotos hasta de nudo, que salen fotos de nudo, de espalda, de cara, de culo, haciendo pensar una cosa, haciendo otra. Pero por favor, ¿cómo tú osas a criticar a una persona porque se haya hecho una operación cuando tú no paras de hablar siempre del cuerpo? En fin, ¿qué vamos a hacer? Si es que este hombre no tiene remedio. Pero nosotros sí que tenemos muchísimo remedio y además muchísimas ganas ya de que mañana venga nuestro viernes, que no nos lo podemos creer. Y estamos súper encantados de tenerte con nosotros, de que nos comentes y que nos des a me gusta, que estamos últimamente muy flojitos en el canal. Gracias por confiar en nuestro canal. Chony Channel, tu diario rosa.